Y trata de conectar rápido para armar un poco de peligro Avanza Robinson Robinson para Josef que le puede pegar desde fuera Conecta otra vez, tira la pared, veremos si puede meter el centro ¡Gol! ¡Gol! Buena combinación por el costado izquierdo Aparecía Josef que metió rápido la pared No lo pensó dos veces Te metió el hueco, parecía que iba a meter el centro Y Robinson Está evidente en el equipo de Orlando Rancino Uno por cero, con el equipo se complican Fue cerca Cuidado la pelota de Jonathan Hood Tiene Hood ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Jonathan Hood Cobró a la izquierda de Carlin Se lanza pero no llega y el partido está uno por uno Dos minutos después de que había hecho el 1-0 Trotman Stevens Y sale con Anderson Y ahora Kun Sanders Gorrad Gorrad Y lo mismo de los últimos minutos Le cuesta salir al conjunto ¡Uy! ¡Qué error de Gorrad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tiler Gorrad retrocede la pelota Toma mal parado a Paul Stevens Y llega el 2-1 Tremendo error Tremendo error Tremendo error de Totman Se puede venir otra contra Si la hacen bien puede liquidar el partido Atacan 3-4 Está desprotegido Va a venir el gol Si la hacen bien está el 3-1 Me parece que está aquí el 3-1 Me parece que está aquí el 3-1 ¡Gol! 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 De Glacis United Dylan de los Santos quedó solo frente al arquero Mago Y define de derecha Para acabar con el partido Buena maniobra Lo decíamos justo en el tiro de esquina La ecuación estaba para la contra y liquidar